A ver, vámonos acá a motos Ah, no, 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 vamos a cocina, 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 cocina Ah, pues yo hundo primero no votar Y después ya reviso porque se me quita el personaje Vale, yo me voy a ganar a la Valky Para sacar la cámara Aprendiste la lección de ayer con el humo Sí, 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 confía Aprendí la lección ayer precisamente con el humo del maldito Warden Maldito Warden 007 Maldito Warden Pinky Bueno, que ese no, que ese no Vale, ¿qué? ¿Pero por qué estamos acá? Si le habíamos puesto cocina Yo también había puesto cocina No, puede ser, confía, ¿qué está pasando el día de hoy? Nada, ya perdimos ese lugar más abierto de todos Y más cool si no hay cambio Bueno Eh, ¿alguien trae pokebolas para que abra aquí? Eh, no Nah, ¿cómo? Nadie trae No, nadie trae pokebolas, maldita sea Uy, güey Aguas, confía, aguas Que casi Que casi te disparo, güey No se empiecen a disparar, confía No se empiecen a disparar porque si no Bueno, pero al menos tenemos un señor Doc ¿Pero por qué me cierran la puerta, perros? Ah, no mames Se cayó la cámara Me cago en todo Me cago en todo Ay, no sé, no se ve No, no se ve Ay, no se ve Ay, la Que me están petando Bueno, a revisar con drones Oh, o sea, van por el otro lado O sea, no entran por Listo, voy por el otro lado Lo hice yo Uy, cuidado Creo que tengo gente por acá, ¿eh? Mamá, iba agachado y me paré Qué pendejo Mamá, un minuto Iba agachado y me paré Qué tonto Te doy apoyo moral Dice mi querido superior Hola, ¿cómo estás? Mi querido chanchi09 Hola, estoy buscando jugadores para contratar Lo contrataría para formar una nueva parte De el equipo competitivo Phoenix Stars Oh, mi querido chanchi ¿Y eso dónde? ¿Y eso qué pedo? Ahora sí, mira Ah, es que Es que, ¿saben qué, chicos? Creo que sí la cagamos, ¿no? Sí le pusimos cocina hace rato Ah, sí, sí Estamos bien tontos Creo que sí la cagamos, chicos Hace rato Bueno, ya aprendimos Eh, estás pidiendo mucho, chanchi Dice, ya vengo, voy a coger Vale, ya estás, mi querido Ariel Y eso, ¿cómo está mi querido chanchi? ¿Jugadores de qué? ¿De consola? ¿En serio? ¿Estás contratando jugadores? Ah, Confi La verdad es que, mira, te agradezco muchísimo Pero la verdad es que no soy ya de equipo La verdad, Confi Yo ya no soy para equipo, Confi Muchísimas gracias Yo ya no estoy hecho para eso, bro Pero muchísimas gracias por la invitación Me halagas Todo lo tienen cubierto No sé dónde poner la última Vale, 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 vale A ver, voy a tirar una cámara De este lado Sí Precisamente allá Ahí está Tengo granadas de las abiertas Por si quieres Vale Y no se muere Uy Sí, sí lo vi Sí lo escuché No, no pude girar Y sí lo escuché Y sí lo escuché Bueno, pero ya está muerto Arriba está el yacal, eh Es que me, es que Ay, me tardé mucho con Arriba hay otro Va bajando por las otras escaleras Están todos arriba Acá hay uno, acá hay uno No, pues ya no Ya fueron No, pues ya no Es un equipo de presión De Brawl Stars Pero queremos empezar Con parte Rainbow Dice mi querido chanchi09 Gracias por tu tiempo No, gracias a ti por tu tiempo Confi La verdad, muchísimas gracias Pero no La verdad Yo ya no estoy para esos trotes A lo mejor hace unos Cuatro años atrás Pues a lo mejor Todavía lo pensaría Pero no, confi Ya, muchas gracias Confi Trato de disfrutar Trato de disfrutar De los juegos Mejor y ya Poten por el último Es el sótano Sótano Me parece, me parece No, por el último Es cocina Ah, de moto Ah, vale Que alguien te ponga mute Para que no rompan Las paredes Eh, los de metal Las paredes de metal Bien, bien Si quieren que me cargue Eh, tarararararara Yo en Brawl Tengo diez mil copas Dice mi querido coche ¿Cuál me compro? Maverick o no Maverick confi Hola, ¿cómo estás? Mi querido Alba Lucía Montoya Hola, vengo de Facebook Oh, muchísimas gracias Mi querida Alba Bienvenido confi Mi querida confitona Muchísimas gracias Mi querida Lucía Muchísimas gracias Deja, le pongo aquí No, pero ¿sabes qué? Deja, lo pongo hasta acá Porque él lo va a madrear El Alba Lucía Montoya Muchísimas gracias Mi querida Lucía Bienvenida al directito Muchísimas gracias Por estarnos acompañando El día de hoy Saluditos Y fuerte abrazo Para que no hagan Las cosas electrónicas Ahí Espérame, espérame Espérame, espérame Vamos, con eso A ver, ¿dónde va? El mute, márcame Márcame Ya, ya, ya Se marcó Ya Pongan aquí uno No, ya no Ya no pusieron refuerzos Allá No, por eso está el bandit Por eso está el bandit ahí Ah, también, sí Bandit, pon Ahí un En ese Pon en ese Espera, espera Voy a tomar Uy, van a entrar por acá Van a entrar por acá Están entrando por atrás Sí Sí, muy radiando No sé dónde hacer ¡Mierda! ¡Mierda! Vienen por acá ¿Por dónde? Ah, vale A atrás Lo están siguiendo Anda uno por ahí, Santi El yacal anda arriba todavía, ¿eh? No, creo que ya los dos están acá, ¿eh? Creo Alguien lo está siguiendo Lo sigo escuchando ahí arriba, Santi, ¿eh? Sí, escucho uno Sí, sí, sí Uno viene por acá y ya está acá en bomba ¿Qué dices? ¿Se quedó parado? ¿Se quedó parado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Clan Chi 09, ¿cuánto pagas? Yo te contrato a esta cosa Para tacos, Confi Me llevo Termite Cuando vuelva a casa te envío Soli Ok, mi querida Lucía, claro que sí Claro que sí, mi querida Lucy Claro que sí, mi querida Lucy, claro que sí Muchísimas gracias No sé si estés trabajando O estés, este En la escuela, universidad Pero pues bueno Sí, no hay ningún problema, mi querida Lucy El S Ande, igual ya O pueden estar en cocina O pueden estar abajo, ¿eh? Confis Hola, ¿cómo estás? Mi querida Daira Bienvenida Ah, no, mira En la parte más En la parte donde yo gusta y acá No se trajeron Thatcher, güey Oye, si es cierto No se trajeron Thatcher Confis, güey ¿Qué les sucede? Ah, maldito pulse Desgraciado Si pueden dejar dron arriba Estaría genial, ¿eh? Yo lo hago, yo lo hago ¿Cómo estás, mi querida Daira? Muchísimas gracias por estar aquí Acompañándonos el día de hoy Mi querida Daira Aguas, va a haber spawn Healer por arriba Te dono si matas a A culatazos Vale, 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 vale Gracias Va a poner algo acá Para destruirlos Aléjate ¿Quién se va a meter a plantar? ¿Quién va a ser el bueno para plantar para meter el humo? Yo Aguas, arriba, 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 arriba No, no fue arriba Sí, salió por mí Salió por mí A tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda, Santi Traes uno, míralo Traes otro, traes otro a la izquierda, ¿eh? Hay otro a la izquierda Aguas, aguas Anda Ah, está cubierto ¡Plántale, papá! Ponte en la esquina, Santi ¿Dónde estabas? Ponte en la esquina ¿Dónde estabas? Ahí, plántale No, porque me llena, espera Grillo, baja ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, confía, atrás de la bomba! ¡Dale, dale, confí! ¡No, no te detengas, confí! ¡No te detengas, tú, plántale! ¡Cubran, cubran, cubran! Ponte, pon ahí una de esas trampas, tú, Santi Pon una trampa en el Sedax, en el Sedax De la... Una trampa de la nomás ¡Ay, che, confí! ¡Ya, salte, 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 ya! ¡Salte, salte y cubre! ¡Buena, chicos! ¡Buena! Muy bien, chicos, ¿eh? Muy bien Bueno, Grillo, ahí Eh, mi querido Pedruski Ahí está, mira, confí Ahí está, mira Si gustas manquear conmigo Manda solicitud A ChavitGR, confí No, no Ese es mi ID, confí No, Chavit, no estoy manqueando porque mira que es el primero Vale, vale A ver Eh, lo más seguro es de que se vayan igual, ¿eh? Oh, sí, lleven No, no Pinche fuse para qué, güey, no mal Santi, llévate al Thatcher, güey Al Thatcher Sí, 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 llévate al Thatcher, confí ¡Está hasta arriba, confí! Ahí está, bien ¡Ay, Dios mío! Has estado a la gente, tal, Lidia Eh, Chavit, con 20 al mes Te unes a su clan, dile Con 20 al mes Bueno, me voy, ¿dónde están quién? No, la verdad es que no confí Porque, sinceramente, luego sí manqueo bien cabrón, güey, la neta ¿Están abajo? Abajo no están ¡No! ¡Otra vez están en la misma zona! ¡Me calme todo! El pinche eco, Díaz Leco Eh, llevo la escopeta larga Está el castle Llegó ese tipo allá, vigil Igual, a ver, a ver, bueno, yo voy a intentar dejar mi dron arriba A ver si puedo No, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar Vale, cuidado con el Spongil de las ventanas, chicos, ¿eh? No, no, no Pinches, 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 amperos Pero es que yo no encuentro esta arma, bro Es que es muy difícil, pero... ¿Cuál? La del Thatcher no tiene nada de retroceso, confíe, no manches AR, ¿no? No, 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 ¿cómo crees? No, 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 esa no Pero es que me encanta el retroceso, pero bueno A ver, espera tú, Che Eh, a ver, alguien, a ver, déjame, a ver, espérame ¡Ey, alejate un poquito acá! No, 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 ahí no, confí... Bueno, ya, güey Bueno, ya Ya la pusiste, güey Nada, güey, si me destrozo este, güey Nada, güey, ayudo, ayudo, ayudo Chavi, Chavi, ayudo ¿Quién trae el Zedax? Ay, el Zedax está ya dentro Cuidado que ahí está el Vigil Al Vigil ya lo mataron, eh Aguas está ahí con la puerta de acá, chicos, eh Ahora, espérate, espérate, espérate Déjame, droneo, arriba Droneo arriba, droneo arriba El Zedax fue recuperado Viene por mí, eh, Aguas, eh Está arriba, está arriba, está arriba Cubran el Zedax, cubran el Zedax, cubran el Zedax Qué buena, cúbranlo, cúbranlo, cúbranlo Nada más, grillo Oh, yeah, baby Yeah, man Vientos, pinches confies, güey, vientos Tengo esperanzas de que la papa La papa De que la pepa regrese No, mi querida Daira Lo veo complicado, eh Igual los mismos, chicos, eh Los mismos operadores Igual, igual, igual Sí, sí, sí Bueno, si quieres, llévate a otro Y yo me llevo al Tacho Y llévate al Capitau No, mi querida Mi querida Daira La pepa no va a regresar, mi querida Daira Es que la pepa es muy bizarra La pepa es muy bizarra, mi querida Daira Y la neta, sí La verdad, luego sí Siento que por eso luego la gente se va Porque la pepa es muy bizarra, mi querida Daira A poco si yo te llegara a ofrecer Mil dólares, no te unirías Ah, pues bueno, a lo mejor lo pensaría Mil dólares del GTA, güey Mil dólares del GTA Por eso dije a poco, me refiero Que si alguien le pagara No se uniría A como el Chavit se une La pepa, dice mi querida Lucía No, no le hagas caso a mi querida Lucía A ver, mi querido A ver, Santi Mira, güey Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Este es el plan Cuando vayamos a abrir, Confi Yo voy a aventar el Thatcher, güey Este grillo El grillo, güey Tiene que abrir Y tú tienes que lanzar fuego En la dronera, güey ¿Vale? Tienes que lanzar el fuego en la dronera Como medio inclinado, güey Para que no puedan Me pongo ya, me pongo ya esa cosa Ya traes el de fuego Ya, ya se, ya está por default A ver, déjale, lanzo yo Esta madre del Thatcher, güey Ya sé qué hacer, güey Ya sé qué hacer, güey Eh, pongan, pongan Claymore, güey Ven, ven, espérame, espérame No, 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 aquí, aquí Ven, ven, ven Espérate, espérate No, quítala, quítala, quítala Le echo fuego Mira, güey Ponte aquí Ponte aquí Güey, pero no traen para quemar No traen para quemar A ver, ábrele Ábrele, 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 ábrele Entonces, ábrele, ábrele Ah, neta Hecha sumo y planto Hecha sumo y planto Hecha sumo y planto No, 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 no No se alebre este No se alebre este Espérate, no No se alebre este, no Métete atrás del bote Confía atrás del bote de basura, güey Ay, che, confía Plántale, plantale Jajajaja Buena, biche, confía Muy, muy bien Muy bien, confía Muy buen plantado Jajajaja No, me dio Valieron verde Que lo van a dar por el otro lado Eso siempre Eso siempre es P.O.P Van a salir de un lado Ay, güey Ay, güey No mames Que casi mato al IQ Vean ese No, chicos No me la creo No me la creo, confis Vean eso Vean eso, confis Que no me la creo Ni yo me la creo No, mames Ay, marnica, dile No, mames No, confis Ni yo me la creo Muy bien, chicos Muy bien jugado Qué bueno 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 Gracias.